... Este camino de tierra repleto de pozos une a Villa del Tato con la Ruta 101. En este barrio del departamento de Canelones, a 28 kilómetros de Montevideo, viven más de 200 familias. Vecinos juntaron firmas que planean presentar al Ministerio de Transporte para solicitar una línea de ómnibus que ingrese a la villa, ya que actualmente enfrentan el problema de las frecuentes rapiñas en el camino de ingreso al poblado. En los dos kilómetros que los separan de la ruta, no hay alumbrado público y la oscuridad atrae a los delincuentes. No tenemos caminería, viene una ambulancia y tiene que andar sorteando obstáculos para poder llegar. Queremos que los ómnibus entren en nuestro barrio para que nos arrime hasta la ruta, porque acá estamos pasando por olas de robo, la gente ya está asustada, las calles se inundan. Algunos taxistas ya no entran al barrio debido al estado de las calles y los camiones que recogen la basura han quedado varados en varias ocasiones debido a los pozos. Pagan saneamiento, alumbrado público, reparación de calles y veredas, pero carecen de varios de los mencionados servicios. A mi esposo lo robaron, lo asaltaron, casi lo matan porque lo encañonaron, le robaron la moto. Fue a esperar a mi hijo a las siete y media de la noche y se aparecieron dos personas, dos jóvenes, y lo asaltaron. Rodeados de diversos barrios privados, se sienten excluidos. Hay muchos barrios que tienen sus calles arregladas, que tienen su seguridad y nosotros no tenemos nada. Estamos en un rincón de fuera del tacho, porque los barrios privados son dueños de toda nuestra villa del tacho, porque nosotros que somos no valemos nada nosotros.